¿Qué golpe se dio? Me sacó de la silla, es lo que quería decirme. Déjelo de tomar potros para los peones. Sí. Siento que le... Lo siento. Sí, me tiró. ¿Tú estudias o miras? No, de todo un poco. Lo que quería decirle es que a su edad no debe intentar domar unos potros tan fuertes y bravos. Eso es para hombres jóvenes. Olvídelo y ensille mi caballo. Sí, señor. Dicen que saliste por las orejas. Aquí no hay nada del molino de viento. De veras, es que solo nos faltó el agua desde ayer. Debieron llevar el molino ayer. Bien, iré a buscarlo a Virginia. No es necesario, lo haré yo. Bueno, también se puede hacer un pozo. Sí, pero no se ha hecho. Y ese capataz que pusieron en el rancho norte cuando yo fui a vender aquel ganado, ¿por qué no lo veo nunca aquí? Cass Breckenridge. No hace falta. Pues creo que sí. Aquí informa que ha comprado terreno allí. Y fue una gran compra la que hizo. Se lo autoricé yo. La viuda del dueño lo vendió a un buen precio. Quería marcharse al este cuanto antes. De ahora en adelante, Breckenridge me dará su informe en persona y no en una carta. Desde luego, es mejor. Tal vez no vino por el trabajo que le dio arreglarlo de esa compra. No te preocupes, yo iré a verle la semana próxima. No, iré a verle yo. Señor Cargway, ¿no? Papá, ¿qué te pasó? ¿Cómo has podido caerte así? ¿Qué ocurrió? Está despedido. Entra y le pagaré. Ya lo ven, chicos. Se ha caído dos veces en el mismo día. Se siente avergonzado por eso y alguien ha de pagarme. Aquí lo tiene. Cualquier otro que haya montado a caballo tanto como usted, no se montaría sin asegurar la cincha al caballo. Es fácil de ver. Se pasó tanto tiempo sentado en una cómoda butaña que no se da cuenta de que no está fuerte ya. Ni tampoco de cómo se hizo viejo. Siga sentado en su casa. Aquí está seguro. No trabaje usted. Deje que otros hagan bien lo que un viejo ya no logrará hacer, a no ser con la ayuda de otros. ¿Es todo? Sí, es todo. Ben Cargway. Un gran hombre. Sí, pero si se tuviera que ganar la vida y no fuera más que un tal Ben Brown y no Ben Cargway, sin un buen traje, ni un gran caballo con buena silla de cuero labrado, y sin más que tierra en los bolsillos, no encontraría usted nadie que le diera trabajo. Y si tal vez encontrara a alguien que le ayudara, no dudaría usted más que unos meses, señor Cargway. Convénzase de que ya no es usted un jovencito. ¿Es esa su opinión? La verdad tan solo. Le ha puesto esta camisa que ve usted, los pantalones, las botas y hasta el sueldo que me ha dado, a que no encuentra ningún trabajo de peón. Esa es la verdad. Solo por su dinero logra que lo respeten. Trabaja en cosas de viejos, es lo suyo. 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 ¿Qué pasa? 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 Ben Brown, Ben Brown ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 Dígaselo. Ben Brown. Dile quiénes son. Soy Paul Walker y ella es mi esposa Sally. Está en el rancho Rocking W. ¿Cómo encontró eso? Pues, vi la luz y como no podía continuar con mi caballo cojeando, pensé que quizá podría dormir en la cuadra. Pues, nosotros hemos cenado ya, pero sobró algo y aún está caliente. Gracias, pero no quisiera causarle mucha molestia. Perdone usted que no se lo ofreciera antes. Siempre brindamos nuestra mesa a cualquiera que vino a esa casa. Pero no resulta a veces. ¿De dónde viene? Vengo del sur, de Carlson City. Di que el caballo no es de la Ponderosa, tiene otra marca. Puede lavarse ahí fuera mientras le preparan la comida. Gracias. Si sigues apuntándole con el rifle, perderá el apetito. Oh, creo que no es preciso. Sabes, al principio lo tomé por un vagabundo, pero después de oírle hablar, creo que no lo es. ¿Le dejarás que se quede? Parece cansado y el viento es muy fuerte. Pues hay sitio en el granero, si quiere que duerma allí. Paul, tengo un presentimiento, que tal vez sea la respuesta a... ¿Tus oraciones? ¿Sigues con tus oraciones, Sally? Y pienso seguir con ellas. Dentro de un par de días estará bien y podrá montarlo. Bueno, lo llevaré andando. No hay más remedio. Si le obliga a andar, será peor. Pueden quedarse aquí hasta que ya esté curado. Pues, se lo agradezco mucho. Si, mientras tanto, tiene algún trabajo en que les pueda ayudar, dígamelo. Se lo diré. Señor Brown, ¿le gustaría trabajar con nosotros? Pues, se lo agradezco, Paul. Bien. Necesito que nos ayude alguien. Aunque no podré pagarle como quisiera. Esa es la verdad. Será poco dinero y mucho trabajo. Son diez al mes solamente. Eso es todo cuanto puedo pagarle. Ya sé que no es mucho. La comida será buena. Descuide. Pues, acepto y gracias. Bueno, entonces, le llamaré al amanecer. De acuerdo y gracias. ¿Vamos, Sally? Buenas noches. 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 Señor Brown Diga Quiero Quiero decirle algo No sería honrado si no se lo dijera Sepa que si trabaja conmigo Lo hará en medio de una guerra de rancheros Y que seremos Nosotros dos solamente Contra los de la Ponderosa Que es de un bandido llamado Ben Capright Si me hablaron de él Está usted a tiempo y puede cambiar de opinión Pues Necesito el trabajo Aunque no me voy Bien No sé si me ha gustado Debí haberse lo advertido, a este caballo no le gusta que lo monte temprano para ir a trabajar ¿Era? Monten mi caballo, señor Brown, hay mucho que hacer Voy a intentarlo de nuevo para que... No, no, déjelo, no quiero arriesgarme a perder su ayuda Señor Brown, cuando hayamos terminado aquí, puede descansar un rato si quiere Gracias, ¿y usted qué hará? Yo no estoy cansado, en cuanto esté terminada la cerca haremos lo que es más importante ¿Qué es ello? Recoger parte de mi ganado, hay perdidas unas doscientas veces, casi todas deben estar por allá arriba Es curioso, porque aquí hay buen paso Bueno, no creo que se fueran por su propia voluntad Digamos que alguien las ayudó a que se fueran Este terreno pertenece al gobierno y tengo permiso para usarlo para mi ganado Pero no puedo evitar que lo espanten y lo echen de aquí Y eso es lo que hacen los de la Ponderosa Vienen dos o tres de ellos, solo para espantar mi ganado, sacarlo de los pastos y mandarlo allá arriba ¿Los ha visto usted? No, no se dejan ver nunca Cuando vengo a vigilar no veo más que algún conejo Si fuera usted, yo iría a denunciarlo Ya lo hice Cabalgué varias millas, pero fue inútil El aguacil quiso alguna prueba y... Y no pude ofrecérsela ¿Cuánto tiempo hace que... que dura esta guerra? Pues unos tres meses ¡Ey! ¡Fuera! ¡Fuera! Antes Breckenridge estaba muy ocupado en el rancho del viejo Charlie ¿Ocupado? Sí Incendiaba sus cosechas, les rompía las cercas, envenenaba los pozos Charlie tenía cien reces y dos vaqueros antes de que Breckenridge los obligara a marcharse de aquí Y entonces empezó todo Yo no tengo pruebas que demuestren que ese Breckenridge lo hiciera Pero cuando Charlie quiso hacer el trabajo de tres, su corazón no resistió Y Breckenridge compró el rancho de la viuda para Ben Carrice A dólar el acre Un cochino dólar La casa, el granero, los corrales y todo el ganado Como unas cien reces A dólar el acre Me parece que alguien debía ir a hablar con Ben Carrice ¿Después de lo que le hizo a Berta King? No, yo Solo quiero verlo delante del cañón de mi rifle Pero no viene por aquí Breckenridge y unos pistoleros hacen todo el trabajo sucio Quiero terminar la cerca Para que el ganado no salga de mi terreno cuando lo echemos hacia acá Luego buscaré comprador Después que consigamos que bajen del monte No podrán pasar sino al pasto que haya cercado Ya están los empareados Dime a dónde les llevo comida caliente Estaremos en la pradera Cúbrete bien para evitar el polvo ¿Otra galleta, señor Brown? Sí, señora Son las mejores que he comido Gracias Necesito cien buenas reces O casi buenas Me parece muy buena idea Sobre todo cuando se debe mucho dinero Vea, la destrozaron Debí quedarme esta noche vigilando Sí Bien, lo mejor será arreglar eso antes de que el ganado se haga tiras con esas puntas de alambre Sí Hola, señor Walker Parece que tuvo mala suerte y el ganado le rompió la cerca nueva No, la rompieron unos bandidos a su sueldo, los que usted paga Eso no está bien, señor Walker Ellos no han venido por aquí Tiene un ayudante, ¿eh? Creo que ya le había visto en otra parte Claro que nos conocimos, ¿eh, señor Ben Brown? ¿Qué quiere? Por ahora nada de usted Esto es para su ayudante Oiga, vaya a otro sitio Esto no le conviene a usted Le quedaré Está en mis tierras Largo Señor Walker, tengo una buena oferta Oiga, si se va con su familia cuanto antes Y necesita dinero para el viaje Deje ese ganado donde está Y yo le doy a usted 400 dólares Nombre generoso, ¿eh, señor Brown? Es la sexta parte de lo que vale mi ganado Se arrepentirá usted Si no lo acepta Lárguese de mis tierras, Breckenridge Paul Hazme caso, no vayas solo a la ciudad Tengo miedo de que pueda pasarte algo No te preocupes, no me pasará nada Volveré mañana temprano Estaré aquí mañana A mediodía ¿Hablará con el alguacil? Sí, hablaré con él Sé que es perder el tiempo, pero le hablaré Bien El principal motivo que tengo para ir Es lograr que mi amigo Jim Tiller Comprador de la compañía ganadera Venga para ver mi ganado Ah Y si le es posible Arregle la cerca que rompieron los de Breckenridge Les cuide Y a ver si puedo hallar A alguien que quiera ayudarnos Tan solo por 10 dólares al mes Aunque no lo creo Si Breckenridge intenta algo Seguramente lo hará de noche Le ruego que vigile la casa Confía en ello Amigo Tenemos que trabajar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Le interesó la apuesta ¿No es verdad? Así es El mundo está lleno de sorpresas No les dije que usted no es Ben Brown No les he dicho nada Y sin decir nada Me marché Solo eso ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? Después que Cargway me despidió Tuve el capricho de trabajar con él No he visto jamás una serpiente como ese Breckenridge No señor ¿Desde cuándo está aquí? Una semana Entonces sabrá lo que sucede Sé todo lo que pasa en el Tumblecar Parece que les gusta hacer algunas cosas en su nombre Y supongo que pensará vestirse de Cargway Y aclarar todo el juego Para evitar que gane Breckenridge Pues Yo pienso que no es suficiente Luego se iría a otra parte Y seguiría robando allí Lo que quiere es encerrarlo en una buena cárcel ¿No es eso? Sí Aunque no será nada sencillo Es traidor y escurridizo como una anguina Trataré al menos Tendrá que usar un buen truco Y será interesante ver cómo lo logra Será algo digno de ver lo que haga Ben Brown Es visto y muy testarudo No hay un vaquero como ese Apostaría las botas, los pantalones y 20 dólares A que logrará lo que quiera hacer La apuesta está hecha Ahora a ver qué resulta Le diré al patrón que Que es usted un buen vaquero Corran Corran ¡Vayan a comer buen pacto! Más café, señor Walker No, gracias ¿Cómo está todo? Bien y tranquilo Bueno, entonces me voy a dormir ¿Cansado, eh? Sí Sí, un poco Está siendo mejor de lo que creí Aunque hasta que sea el día de pago Falta un mes Esté lejos o cerca Yo sé cómo acabará esto Sí, estoy seguro de que ganaré la apuesta Y de que usted pierde la camisa y las botas No, qué va Ya seguro que usted no me gana O el ganado está muy asustado O lo estoy yo Lo estará usted Lo estará usted Y esto no se mueva Traeré la carreta Así Así ¿Yo quién espantó el ganado? Solo a uno de ellos Que usaba un intermeable Y oí a otros Pero el alguacil no me creerá Va a decir que vi fantasmas Bueno, pero En la oscuridad No habrán huido lejos las reses Tal vez se nos pierdan muy pocas Las buscaré No puede, Paul Debo ir Jim Tiller me dijo que vendrá a comprar mi ganado Usted debe quedarse en cama Oh, no No se preocupe Si viene Jim Tiller No se marchará Sino después de ver la tres Sí Descansa, señor Walker Todo se arreglará Le diré una cosa No creí que le ayudaría Ni yo que lo hiciera usted Bueno Ese Walker es un gran hombre ¿Sabe por qué está cojo? No, no me lo ha dicho Yo lo oí contar cuando trabajaba en el Rancho Norte Ya sabe Chismes de peones Walker y Breckenridge tuvieron una pelea Algo acerca de envenenar el pasto Walker cayó y tres de los otros se le echaron encima Un carro sobre él luego de pegarle Son varias solas serpientes, no una sola Y deben aguardarnos Sí, supongo que sí Parece que mañana tendremos un día muy ruidoso Eso parece, sí Lo que pasa es que me hace falta un caballo El mío, cojea Tal vez tenga usted alguno ya bien domado De los del señor Walker Hay uno muy bueno, sí Es uno que yo estoy domando aún Olvidé decirle que al viejo hacha de guerra no le gusta que le monten por la mañana temprano Yo vi que usted lo montó ayer Sí, lo hice Este viejo zorro me pilló despedenido ¡Ya! ¡Ya! Bueno, será mejor que monte mi caballo Alguien me dijo Si no puedes luchar contra el viento, déjate llevar por él Te puedo bajar otra vez agarrándome como unas tenazas No se arriesgue, tenemos mucho trabajo pendiente Monte el mío Ha ganado esta vez, señor Brown Pero no crea que lo que apostamos quede así Hoy hay días que no tendremos que buscar ya ¿Cactus? Mire allá en lo alto de la colina Es una de esas serpientes Tey, si es que la vista no me engaña Estoy esperando que arreglemos la cerca para romperla otra vez Mire Los apaches suelen hacer eso también Procuran que el miedo no te deje pensar Eso resulta a veces Yo he visto hombres que corrían como gallinas asustadas ante la sombra de un halcón Creo que conviene evitar que se aburran ¿Ah, sí? ¿Y cómo? Con algo ruidoso Como un 4 de julio ¿Hactus? Trabajó en el rancho norte ¿A cuántos depósitos lleva agua este acueducto? A cuatro Los llenan con varias desviaciones y con puertas Bueno, si este acueducto dejara de proporcionarle agua Al señor Breckenbich tendría un problema Sí No tendría agua al ganado durante varias horas A no ser que fueran esos a llevársela en algunas cacerolas Sabe, estoy pensando Que podrían estar muy ocupados arreglando esto Oiga, ¿pienso usted destruir el acueducto tal vez? Pues Ben Carrite no protestaría Y a Ben Brown le va a gustar hacerlo Sí Bueno, si quieren arreglarlo para poder tener agua otra vez Tardarán más que en componer la cáscara de un huevo roto Tardarán más que en componer la cáscara de un huevo roto Hay que hacerlo de nuevo y cuanto antes Eso pensaba Tendrán que trabajar todos Sí, todos Incluso el cocinero Nos va a llevar unos días Hay que reconocer que ese Walker fue decidido, ¿eh? Sí, más decidido que Kim Sí Sin embargo, creo que no se trata de Walker Entiendo ¿Cree que es cosa de Brown, eh? Sí Hay que liquidarlo ¿Cuántas ha contado? Como una a cien Sí Y habrá otras quince o veinte en los pastos de allá abajo Las recogeremos al pasar No hay nadie en la colina Vaya usted delante Yo aguardaré un poco e iré detrás por si acaso Sí, está bien Lo hicieron, Paul Fue un día de suerte cuando ese señor Brown vino aquí Sí Fue un día de suerte Sí Sí, parecen buenas ¿Serán todas de igual calidad? Desde luego que lo son Cuando uno se dedica a comprar ganado Tiene que estar seguro de pagar lo que vale Pero en este caso Creo que es inmejorable Y de acuerdo con eso le pagaré Eso se lo debo a ambos Sí, a los dos, señor Brown A usted y a Cactus Se lo agradezco mucho Bueno Le diré a Cactus eso mismo Y sé que él añadiría que Fue un gran día Vendido y a buen precio, ¿eh? Sí Creo que Breckenridge no se conformará Intentará una estampida Antes de que los hayamos entregado Sí, también lo creo El señor Walker Dijo que está Muy agradecido Y que Un día de estos Pensaba hacerle a usted su capataz Y un día de estos Quisiera también Haber podido montar ese caballo Creo que ya es pedir demasiado Estoy inquieto ¿Por qué? No creo que Breckenridge se conforme No Es cierto Echemos un vistazo No 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 Date prisa que pueden venir ahora Y aquí también, suelten los revólveres, ¿eh? Breckenridge estará en la casa Hay tres caballos ahí fuera No se preocupe por mí, yo me las arreglaré bien con estos Ahí frente a ustedes tienen algunas cuerdas Señor Tate, ate usted al señor Yukon Hátelo muy fuerte, y deprisa, ¿eh? Es mejor que apague ese fósforo, no se prenda usted fuego No se preocupe por mí Deje a Tate y a Yukon en el granero Y bien atados como fardos Se distraerán hablando de cómo se prende fuego al pasto Y cómo se roba ganado ¿Necesita ayuda? No, no me hace falta Lo hace usted muy bien, señor Cartwright ¿Qué? Dijo usted Cartwright ¿Así es? Soy Ben Cartwright No puedo creerlo Pues créalo ¿Y sabe? Algunos hombres son testarudos y no dan su brazo a torcer Y por eso pierden la camisa, los pantalones y las botas Bueno, aún le quedará la manta y una pluma Había dicho muchas cosas de usted Pero nunca pensé que llegara un día en que yo le daría las gracias en Cartwright Bueno, no tiene que dármelas Solo lamento lo que ustedes, Bertha King y otros fueron perjudicados Créanme que lo siento Bien, cuando quiera Nos vamos Le devolveré todo esto en el fin de semana Bien Y gracias Gracias por todo De nada Creo que a mis hijos les gustará Ese caballo que me tiró varias veces Quizás venga un día a comprárselo Cuando quiera Bueno, creo que No hace falta que le diga Que puede volver a trabajar conmigo Vaya, pues se lo agradezco a usted mucho, señor Cartwright Ah Olvidemos lo ocurrido No, dice luego Pero es que... ¿Qué? No entiendo Quiera usted más sueldo, ¿eh? No Quiero que mi patrón sea distinto Quiero trabajar para un hombre que no sea irritable ni se enfade cuando algo no resulte como él quiere Un caballero que sea justo y no se altere Por eso me quedaré a trabajar con el señor Walker No se enfade, ¿eh? Señor Cartwright Viejo zorro No, dice luego... No, dice Honey Gracias por ver el video.